Buenas tardes a todos y a todas invitamos a todos los presentes a acercarse un poquito más para poder compartir en esta instancia y para que estemos más juntitos los que quieran las que quieran y vamos a comenzar la presentación con un vídeo que vamos a compartir y continuamos con la jornada tus ojitos son tan puros tus ojitos llenos de sol tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito yo te miro y quisiera guardarme tus luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir tus ojitos y tus ansias de vivir tus ojitos y tus ansias de vivir es un agrado para todos y todas compartir con ustedes el libro amar mantar de las autoras maría cristina ponce paula de la voz sandoval y loreto vera núñez damos las bienvenidas a las autoridades señora paula quintanilla vice rectora académica de nuestra universidad carmen gloria negrotti directora del departamento de vocación parvularia carla seleón collins encargada territorial distrital de la diputada alejandra la plasencia mireia del río concejala de ñuñoa blanca hermosilla experta en educación antonia cepeda ex directora del departamento técnico nacional junji belia toro ex subdirectora del departamento nacional junji estimados docentes queridos y queridas estudiantes para comenzar esta jornada de compartir vamos a pedirle a nuestra directora carmen gloria negrotti que nos brinde unas palabritas bienvenida carmen gloria muy buenas tardes a todas y a todas felices de estar en este lugar en este espacio con las personas que nos acompañan y principalmente quiero partir desde la emoción que es para mí en lo personal contar con esta actividad que nos acompañe María Cristina Ponce ella es una persona importante en mi vida y en mi recorrido académico fue mi profesora, fue mi compañera, fue mi directora así que hay un cúmulo de vínculo y de experiencia y creo que muchos años que dedicó su tiempo al trabajo académico no estaba este tiempo para la escritura y la producción de algo tan hermoso como lo que vamos a conocer hoy así que desde ahí se lo agradezco y nos habíamos demorado en hacer esto por miles de factores y de situaciones que ocurren en la cotidianidad de la UNCE del país y del mundo así que hasta que llegó este momento esperado preparado como les digo con alegría con agradecimiento siempre con la esperanza de que estos logros estos legados que estamos entregando a las generaciones más joven que hoy nos acompañan sigan siendo un producto que fortalezca la educación parvularia de nuestro país también es una alegría tener presencia aquí de estudiantes que hay desde el primer año que están recién llegadas así como también nuestras estudiantes de octavo semestre tenemos una mezcla y de décimo también bien variada de manera que puedan son ellas en quienes nosotros siempre estamos pensando para poder sembrar y salir adelante si bien no he tenido todavía y creo que lo voy a vivir hoy día igual que los niños y las niñas la oportunidad de manipular el libro pero sí a través de Cristina tomé contacto con lo hermoso con lo maravilloso que este texto logra levantar y va a lograr transmitir estoy segura que en cada una de ustedes así va a ser hay versos hay no versos vamos a ver rimas ilustraciones todo con el sentido de lograr realmente inspirar aquella persona que se convierte en una persona significativa para un niño y una niña bueno todos los que me conocen saben que yo soy hincha de la sala cuna que el espacio que a mí en lo personal me gusta más por lo tanto creo que este es un texto que llega a fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo en ese nivel así que estoy segura que lo vamos a disfrutar por otro lado me encantó el tema interno que hay desde explícitamente poder transmitir una visión clara de qué sentido tienen hoy día los niños y las niñas en nuestro mundo en nuestro contexto en nuestra sociedad y sobre todo en la formación de nosotros como educador y educadoras de párvulo ya y hablo de educador porque tenemos un estudiante varón que hoy día nos acompaña y eso no es tan común que ocurra también está la visión de esta mujer ciudadana soberana dueña de su propio cuerpo ya que se ha ido situando en este espacio social lentamente pero de una manera diferente y segura y eso yo creo que la comprensión que vamos a tener de este material nos va a permitir algunos y algunas fortalecer estos aprendizajes y para algunas de nuestras estudiantes seguramente son aprendizajes nuevos ya esta no es una presentación tradicional de un texto sino que vamos a tener una vivencia distinta que sin duda nos va a llenar y nos va a alegrar de nuevas herramientas para el trabajo así que les agradezco a las autoras está Loreto Paula no puede no pudo estar hoy día por razones laborales pero también la conocemos porque también es ex alumna de esta universidad así que sabemos el producto que hay aquí así que muchas gracias y bienvenidas antes de comenzar con la presentación de este libro invitamos a nuestra vicerectora Paola Quintanilla que nos dé un saludito y comenzamos Buenas tardes a todas y a todos como recién ha planteado aquí la directora esta es una comunidad todas y pareciera que nos conocemos y en los trayectos de la vida laboral nos hemos encontrado agradecemos a las autoras haber considerado que nuestra casa de estudios es el espacio propicio para hacer el lanzamiento de este trabajo de verdad para nosotros como universidad es fundamental abrir todos los espacios todos los espacios para la creación para el trabajo académico y para el hacer nosotros hemos levantado en este último periodo una frase que nos identifica que es la educación lo cambia todo y yo creo que nosotras y nosotros como educadoras y educadores en nuestro trabajo en los territorios en los espacios comunitarios podemos hacer vida ese concepto que es el sello institucional la educación lo puede cambiar todo gracias muchas gracias vicerectora en la presentación de este texto nos acompañan tres grandes mujeres primero partiremos con Blanca García Osorio quien es mamá es vocabularia párvulos profesora de básica terapeuta floral doula diplomada en promoción de apego seguro en educación emocional y posee postítulos de innovación pedagógica dificultades del aprendizaje y es especialista en crianza respetuosa también pertenece a la red chilena de crianza respetuosa luego nos va a acompañar María Cristina Ponce nuestra profesora maestra colega quien es madre abuela educadoras de párvulos ex académica con una vasta trayectoria en educación infantil y también Loreto Vega Loreto quien es mamá psicóloga actualmente se desempeña en la dirección nacional de junio bienvenidas muchas gracias por estar acá muy buenas tardes para mí es un honor llegar aquí porque me siento como como llegando a una familia una familia armada hace mucho tiempo hace muchas décadas aquí hay mucha historia que contar y realmente me siento súper honrada que me hayan invitado a su familia a este espacio tan comunitario tan de cuidados donde con tanto cariño se hablan los unos a los otros como se miran entre ustedes y eso es tremendamente valioso tengo el honor de hablarles de Amar Mantar y y vengo desde mi lugar de mujer de mamá de educadora de párvulos y de Dula creo que en ese orden los ejerzo en mi vida los roles y y soy una lectora incansable además tengo un club de lectura y y la verdad es que a mí la lectura es lo que me salvó en la vida eso es lo que me ha salvado desde mi niñez fueron los libros las letras lo que me dieron cuna los que me mantearon y cuando leo me hago varias preguntas al leer y en ese recorrido es que les quiero compartir y presentar lo que es este libro lo primero es la pregunta es qué es y Amar Mantar no es un libro es un libro objeto qué significa eso que es no sólo lo lees sino que además quieres atesorarlo y te gustaría ponerlo como en un lugar en tu casa donde se le vea la portada para no olvidarlo porque cuando guardamos los libros vemos sólo esto verdad y y después se nos olvidan pero este libro no es así es un libro objeto es de eso que quieres poner así para que no se te olvide más es de esos libros como está allá atrásito incluso yo veía le quieres poner como una velita cerca o una plantita cerca eso es es mucho más que sólo letras es un manifiesto es el manifiesto de mujeres madres cuidadoras ciudadanas que han puesto sus propias vidas en el centro lo que ya es un acto revolucionario y ponen a las niñeces en el centro lo que es otro acto revolucionario de qué nos habla este libro objeto nos habla de los cuidados ponen el centro a los cuidados los visibiliza tiene dos símbolos brújulas que nos orientan y que ya lo dice su título uno es amamantar que es dar teta y el otro es mantar que es dar abrigo tal como dice la canción de los pollitos dicen les da la comida y les presta abrigo bajo de sus alas acurrucaditos hasta el otro día duermen los pollitos eso es este libro de eso nos habla ahora cómo se organiza cómo entenderlo eso es muy bonito se lo digo a las chiquillas autoras porque cuando uno se encuentra con un libro ilustrado uno piensa que es un cuento infantil verdad y esperas encontrar en su primera página él había una vez y cuando abres este libro no te encuentras con eso te encuentras primero con una declaración de principios y es en donde ellas han puesto la niñez como sujeto de derecho la mujer como ciudadana la soberanía del cuerpo los los cuidados la crianza como responsabilidad social y la diversidad familiar podemos ver en sus letras en sus ilustraciones podemos ver cómo nos transmiten cada uno de estos principios ellas los plantean explícito pero además en cada una de sus letras y en sus imágenes está eso transmitido cuál es la fortaleza de que nos digan esto y esto es súper importante de entender es que finalmente este libro está en sintonía con la convención de los derechos de la niñez y la adolescencia y está en sintonía con la ley de garantías de protección integral a la niñez entonces no es cualquier cosa esto es histórico un texto como este no tendría espacio no hubiese nacido en otro momento histórico del mundo ni del país entonces responde a eso responde también a las biografías de las autoras tampoco hubiese sido posible en un momento en otro momento de sus vidas es la tormenta perfecta es el nido perfecto para que naciera este libro luego que nos dicen sus inspiraciones y sus principios viene la parte de los versos vienen versos y ahí está la intimidad del cuidado son esas cosas que tú susurras al oído cuando estás dando teta cuando estás abrazando cuando estás consolando es la intimidad de los cuidados es eso rico es eso que uno se te queda en la piel en el olfato en el oído en el gusto y luego viene porque no termina ahí si es un viaje este libro luego vienen los no versos y los no versos te sorprenden porque los no versos te hablan de historias de vida y ahí uno resuena uno dice wow eso me pasó a mí eso me podría pasar a mí y te da te da un un toque una caricia donde te muestra el ciclo vital incluso te hace pensar sentir la muerte como parte de la vida se dan cuenta todo lo que tiene un texto es mucho por eso les digo es un libro objeto y tiene una cuarta parte que yo la tesoro mucho esa cuarta parte hay pocos autores pocas autoras que consideran al lector como protagonista del texto y ellas si nos consideraron entonces luego viene una parte donde yo puedo escribir donde nos dejaron un espacio para nosotros escribir nuestras historias de vida nuestros versos y nuestros no versos nuestros principios nuestras inspiraciones y eso yo lo lo destaco mucho porque en toda su forma en 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 de principio a fin amar mantar viene invitarnos a ser protagonistas luego de eso yo me hago otras dos preguntas más cuando leo este este libro y es uno era que me provoca que siento cuando lo leo cierto y en cada una en sus cuatro partes que siento cuando lo leo como mujer como mamá como educadora y y es una caja resonancia o sea de verdad te sientes acompañado en ese lugar es un es un leerme un leernos porque la voz visibiliza a quienes sostenemos la vida visibiliza a quienes estamos sensibilizados con las niñeces da voz a las niñeces da voz a los cuidados da voz a la educación da voz a la crianza da voz a las mujeres da voz a los hombres da voz a las diversidades y da voz a las bases de la sociedad a esas bases que son particularmente invisibles y silenciadas en nuestra sociedad está la educación cierto aquí somos la mayoría educadoras de parvulo sabemos que es una profesión invisibilizada en donde los cuidados no son valorados eso se nota en la escala de remuneraciones somos de las profesiones menor pagadas cierto en este país porque los cuidados no interesan está la parte invisible de incluso los cuidados ya no remunerados el trabajo que hacen las madres los cuidadores las cuidadoras los padres en primera persona en esa intimidad que sostiene la vida y que no son vistos y este libro viene a poner voz a eso en ese sentido yo lo veo como un susurro como ese susurro que lo dirías en tu casa la intimidad de tu casa cuando estás ahí sosteniendo a tus cachorros a tus crías o en la intimidad de un aula cuando estás sosteniendo a todos estos estudiantes con dos manos y dos ojos y con un grupo que supera tu cantidad de manos y de ojos cierto es un susurro ese que dirías aquí estoy ay mírenme lo que hago es importante y también es un grito ese que quiere quemarlo todo para que se valide las niñeces las crianzas los cuidados y la educación inicial entonces en resumen que me provoca me moviliza me moviliza por eso cuando las chiquillas me hicieron llegar este libro de regalo fue así como hagamos algo para que más gente lo conozca y como yo habito redes sociales activamente hicimos un algo para sumar más gente que llegar a través de redes sociales y luego me invitaron a lo concreto a estar aquí hoy día hablándoles del libro entonces es movilizador y ustedes están aquí en lo mismo la última pregunta que me hago y es una invitación también la que les dejo y es por qué leerlo ahora o por qué atesorarlo para leerlo un día los que somos lectores sabemos que hay muchos libros que adquirimos sabiendo que no los vamos a poder leer ahora pero los guardamos porque sabemos que un día vamos a llegar a ellos a marmantar es uno de esos libros que puedes leer ahora o que quisieras atesorar para leerlo un día y por qué hacer eso porque ustedes tú yo nosotros todos todas todes somos protagonistas de ese libro no hay nadie que no aparezca en ese libro ninguno de nosotros no está de alguna forma tocado en este libro porque ahora necesitamos o en algún momento de nuestras vidas necesitaremos que alguien nos haga sentir visto en dignidad y respeto que alguien venga a ponernos palabras a esas cosas que de repente no podemos ni siquiera verbalizar y hoy necesitamos o un día necesitaremos que alguien nos venga o vuelva cierto a amamantarnos y amantearnos o sea que alguien nos venga a dar cierto alimento y abrigo así que esa es mi invitación dense el regalo de conocer este libro dense el regalo de conocer a estas tres mujeres a través de sus letras y sus ilustraciones ya las ilustraciones aquí estoy hablando mucho del en general transmitiendo como mucho tal vez del texto pero las ilustraciones son guau 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 hay ilustraciones que uno las mira y quisiera como enmarcarlas y dejarlas ahí también como otro libro objeto así que esa es mi invitación conózcalo dense el regalo de transmitirlos y compartirlos también con sus crías con sus cachorros con los nietos con los sobrinos con los hijos con los estudiantes hay pocos regalos en la vida a veces pero este chiquillas queridas es uno de ellos muchas gracias blanca por tus sentidas palabras muy sentidas palabras por lo que vemos y continuamos con esta presentación con María Cristina Ponce una de las autoras de este libro muchas gracias primero que todo a la universidad que yo justamente en mi familia en mi casa acá he estado estuve yo también digo he estado mucho tiempo en mi vida porque aunque ya no estoy realizando clases en pregrado sigo en formación continua y seguimos ahí trabajando ahora con la directora y con la secretaria académica de repente yo tengo mi centro de empleo cuando necesitan a alguien yo busco entonces siempre estamos conectadas por una u otra cosa y obviamente para mí esta universidad ha sido todo una enseñanza en mi vida un aprendizaje aquí aprendí todo y desde aquí yo me fui a la Junji y que conocí a mis otras compañeras pero de aquí aprendí todo y me dieron todas las posibilidades acá entonces yo muy agradecida de estar acá también quiero saludar a Blanca que yo no la conocía la fui a buscar de hecho casi me traigo otra persona porque yo le decía esa debe ser en el camino y no y la encuentro maravillosa y cómo hablar del libro que nos anima tanto porque en este arte de escribir uno pasa por momentos de miedos, de alegrías, etcétera bueno y también quiero agradecer a mis compañeras de ruta que están acá, Belia y Blanca con las cuales hemos estado en la lucha por la educación infantil desde lo que es la educación y también de las condiciones laborales entonces hemos estado ahí en toda esa lucha y también agradezco a Mireia del Río que es concejal a Ñuñoa que yo quería mucho que viniera para que supiera de esta casa de estudio que pueden hacer alianza que tenemos nosotras mismas tantas ideas para la niñez tuvimos hace poco con Alejandra Plasencia, diputada y del distrito 10 y también quedamos porque tenemos eso que decía como una explosión de realizar algo para un cambio desarrollar un cambio cultural y educacional para allá vamos entonces aunque nos cansemos seguimos bueno me referiré acá a dos aspectos fundamentales en esta presentación la primera quienes somos nosotras tres que aquí nos falta Paula pero no somos tres porque somos está Nano, está Cristian, está Blanca, está mi ex alumna imagínense, o sea, cómo vamos armando tribu acá Natalia que está acá dijo no, por supuesto yo voy entonces ha sido un encuentro maravilloso entre intergeneraciones y bueno, vamos a ver quiénes somos y lo otro que lo pidió especialmente Carmen Gloria porque como estaban las estudiantes y estudiantes acá el sentido de este recurso como recurso que pudiese estar en los jardines infantiles entonces me voy a dedicar por eso traigo como más estructuradito como profe de currículum no, pero para que no se me olvide nada bueno, lo primero a contarles que nosotros nos encontramos tres mujeres de distintas edades con diferentes historias de vida y que si ustedes nos ven a Loreto a mí y a Paula somos distintas, distintas edades, distintas historias distintos quehaceres también pero nos unió el tema de la educación infantil y de ahí nadie nos movió y nos juntó y vamos armando cada vez más redes ¿ya? entonces el sueño de nosotros es realizar una educación más humanizada ahora estaba hablando por ejemplo cómo de repente tratan a las personas adultas mayores en los diferentes espacios ¿ya? cómo se invisibilizan tanto como la niñez se invisibilizan a las adultas mayores entonces nosotros ya de repente un acto de rebeldía no, paremos, paremos, paremos no queremos eso y queremos una educación más humanizada que sea más amorosa ¿ya? que tenga esta tibieza del manto o sea que nos cobijemos yo misma he sentido a esta altura de mi vida que requiero manto ¿no? o sea el manto no es para las guaguas nomás el manto todos lo requerimos entonces justamente esa es la la gracia del libro que tiene que nos sirve a todos y también lo otro que me importa aquí de hablar de mis compañeras la alegría que uno siente que siento yo de atrevernos a hacer realidad unos sueños porque la verdad que nosotros somos escritores independientes o sea que nos metimos en un libro así que que bueno teníamos todo escrito pero ya ahora como lo hacemos y realmente ninguno somos capitalistas entonces no teníamos de dónde sacar los recursos y así hemos ido de a poco pero no queríamos dejar fuera este sueño ¿no? y eso nos ha movilizado más porque decimos pero ¿por qué no? entonces nos movilizamos leemos en conjunto también nos juntamos a conversar salimos a las plazas salimos a las plazas o sea estamos haciendo como no estamos en pandemia ahora vamos a las plazas y lo pasamos bárbaro hablando con la gente cantando y de repente tomamos un poema una historia ahí le ponemos música ahí la otra vez salió una señora del público y dijo yo también canto cantemos entonces se van uniendo voces a esta historia y lo relevante es que nosotros experimentamos el escribir versos no versos que le llamamos historias sin ser escritoras o sea ninguna de las tres autoras somos escritoras hemos tenido posibilidades de escribir textos a lo mejor en el caso mío textos de de estudio para la para la educación pero no un libro de estas características entonces eso nos hace ser mujeres atrevidas y rebeldes o sea que decimos ¿por qué no? y también tal como decía Blanca le decimos ¿por qué no? tú también puedes escribir y ahí tienen unas hojas y también puedes escribir tus historias y colocarlas en verso ¿ya? si quieres y si quieres la cuentas con mi historia entonces en ese sentido somos rebeldes porque echamos el proyecto adelante sin tener recursos sin ser escritoras solamente con el afán de aportar y así lo hemos ido viendo el libro ha volado ahora va a volar a España ¿no? a España, a Francia, a Colombia se fue ayer y también aquí exalumnos que que todavía las tengo en las redes que se han ido a otras regiones lo tienen y me dicen profe ¿cómo lo puedo usar con la familia? ¿por qué no me mando un videíto para que usted motive a la familia a que lean con los niños? ningún problema, le mando un video y sigue funcionando esto entonces este libro se atesora como decía Blanca y se enriquece también con las distintas miradas por eso yo te escuché tan atentamente porque y así otras veces estuvimos con otra compañera Alicia Varela que habló del libro y siempre Alejandra Plasencia habló una vez Camila Donato que una ex alumna también acá que no pudo venir nos van dando sus propias miradas y nosotros acogemos la recepción de todos los y las lectoras y atesoramos los múltiples diálogos que tenemos en las plazas de diferentes edades y juntamos nuestras voces y hacemos conexión bueno, este libro puede ser usado en diferentes etapas de la vida y momentos y en esta ocasión me referiré específicamente ya que están las estudiantes aquí a lo que es educación parvularia a pesar que yo dividí como para como estrategias como para diferentes edades tramos como se llama ahora no quiero como como dejarlo que esto es para esto y no es para lo otro sino que es fluido y continuo pero yo solamente voy a priorizar alguna situación para Salacuna y priorizar para los niños llamas deambuladores de ahí para arriba entonces en el caso nivel Salacuna hay varios versos vinculados con los temas de la espera y de la conexión a los niños y las niñas les encanta saber cómo nacieron dónde estuvo la guatita dónde estaba y tratan de meterse de nuevo o juegan con ese tipo de cosas ahí nosotros también como autoras vimos las canciones analizamos algunas canciones que habían para los niños era bien trágica te va a comer el potito el burro el como el diablito no sé entonces también vimos de que nuestro lenguaje tenía que ser diferente y así son estos versos de con de espera y conexión donde consideramos tal como decía Blanca a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y protagonistas eh niño y niña que habitan bien desdignos ya por lo tanto también nosotros aquí apelamos a las estudiantes que están aquí a generar ambientes dignos para ellos eso es enfoque derecho es tratar a los niños y las niñas con dignidad y eso pasa por la creación de ambientes y también eso es bien importante donde se lenguajea de forma pertinente y enriquecida hay investigaciones en educación parvularia respecto al lenguaje donde se señala que los diálogos o las conversaciones o las preguntas que se hacen como son típicas muy literales y como que se repiten las mismas cosas siempre y se habla entonces de las rutinas por lo tanto no hay un enriquecimiento ahí del lenguaje para el desarrollo pleno y para la consideración de la identidad que se despliega la importancia de la lengua materna nuevas imágenes de vincularse a través del lenguaje el cuerpo el uso de sentidos y palabras de pueblos originarios yo hace poco estuve escribiendo para otra universidad un texto y puse guagua mi mamá decía guagua mi papá decía guagua mis hermanos, mi abuela y a mí me gusta decir guagua la guagua para mí me da una emoción decir guagua entonces la diseñadora instruccional me dijo que tenía que poner bebé y yo pedí reunión urgente y dije que eso va contra mi identidad yo nunca diría ahí la revolucionaria nunca diría bebé no me nace entonces como que no es mío si tú cambias la palabra tú me puedes decir que cambia una coma que ponga esta palabra esta otra pero no me digas que pierda algo que yo aprendí desde mi cuna la guagua ya entonces eso es sumamente importante y guagua viene del quechua y el aymara que significa un niño menor que no camina todavía digamos y entonces nosotros decimos que también en este libro tenemos que cautelar esa memoria de nuestro pueblo originario con aquellas palabras que son de uso más habitual que no tenemos por qué globalizar también el lenguaje en todas sus áreas y menos aún a un niño o una niña que está construyendo su identidad bueno en el caso de nivel salacuna los versos son palabras que se susurran o sea se pueden bien silencioso o se cantan se acompañan con instrumentos nosotros después de hacerlo dijimos lo voy a musicalizar se juega y se encuentra con miradas ahí pusimos por eso esa canción los ojitos y había muchas miradas dentro de ellas estaba una de mi nieto pero es muy bonito eso de del encuentro y la mirada lo que tú decías acá cómo tú te dabas cuenta cómo nos mirábamos porque ya nos conocíamos y por lo tanto lo estamos visibilizando los versos que son para los niños y las niñas para que ustedes también puedan hacer las estudiantes y estudiantes que rescatan nuestro ser ecocéntrico o sea que esto iba a estar en la nueva constitución pero bueno ya sabemos que significa que nosotros somos parte de la naturaleza en una relación integradora por lo tanto acá en este libro van a encontrar eso van a encontrar los pájaros por ejemplo un verso empieza cuí cuí mi guaguita cuí cuí como un sonido de un pajarito después van a encontrar frutos en otros versos dicen las peras y las manzanas o sea hay una una relación hay un hay un está presente también eso en el en el libro los paisajes naturales y sociales ya de acá no se van a ver pero bueno ustedes después lo pueden ver por ejemplo recorremos con las imágenes todo chile desde el norte del sur pero también recogemos situaciones sociales que se veían en nuestro país en los últimos tiempos ahí hay unos jóvenes con guaguas en brazos con la palabra y el letrero dignidad ya porque eso pasaba o sea ya salían las plazas la plaza de Ñuñoa la plaza de Macul estaban todas las plazas estaban los niños y las niñas y estaban aquí o con el con la mochila como sea pero estaban ya entonces en este libro se observa también lo que pasa las imágenes por ejemplo pueden ser dos mujeres o puede ser una mujer con pelo corto o sea se rompen también estereotipos incluso de de vestimenta de pelo de corporalidades más gordas más flacas en fin dos hombres dos mujeres o sea hay una diversidad bueno entonces esta en este libro nosotros rescatamos palabras originarias como les decía guagua ya el arrurru arrurru el apapacha palabra mexicana que significa acariciar el alma apapacha, apapacha, apapacha y esa palabra impresionante porque nosotros la hemos probado con niños chicos inmediatamente se prenden y se quedan ahí suspendidos en una relación contigo entre las miradas y la complicidad que se va generando este libro es para los niños y niñas que se cuidan y educan también eso fueron discusiones me acuerdo en la Junji y acá también bueno las educadoras no, no somos cuidadoras o las técnicos nosotros no somos cuidadoras somos educadoras entonces se hablaba mucho de eso y siempre hubo un lío con eso y en este libro nosotros que optamos porque es una discusión puede ser que los niños y las niñas se cuidan y educan y primero se cuidan y en ese sentido puedo educar ya no lo vemos como una dicotomía sino como una condición necesaria para ejercer sus derechos con dignidad recibir cuidados es vital para vivir y aprender a cuidarse y también después a cuidar esto también iba a estar en la constitución los derechos integrales de la perdón que lo diga pero es así porque de los cuidados de cómo nosotros teníamos que que preocuparnos del cuidado y que también se valorice esa situación la crianza es el vínculo que eslabona y anida cada niño y niña de las otras personas que realizan este tejido comunitario y nuestro sueño es que nuestros niños y niñas estén ahí en la plaza o donde estén en el condominio en el parque y que sea cuidado por todos y todas o sea y yo como madre a lo mejor estoy en un acto cultural estoy bailando pero mi sé que mi hijo y mi hija va a ser cuidada porque se ve como una persona digna lo otro importante es saber que cuando se habla del nacimiento que se hablaba acá antes del nacimiento ese niño o esa niña estuvo en un útero un útero contenedor ¿no? y cuando nace hay una explosión también de ocitocina que es el amor tremendo que pasa en esa relación mágica con el la guagua y la madre y después cuando ya no está la guagua en el útero y nosotros tampoco estamos porque esto es para todas las edades también necesitamos esa tribu que nos acompaña en la enfermedad en la pena que tuvimos de amor o en la situación del trabajo necesitamos esa tribu que nos que nos mantén ¿no? y que estén ahí y que nos interpreten en las miradas en los gestos en los sonidos criar en quechua es uy guay y también uy guay es lo cuidado entonces bien bonito eso porque es lo mismo o sea si yo soy cuidada también cuido es la misma palabra que se utiliza veamos esto vamos a sacar a mi compañera que le hace a las castañuelas para que vean un versito ¿ya? esto lo hacemos con guitarra y todo pero ya mucha mucho despliegue así que así no va estoy resfriada pero bueno da lo mismo uno siempre tiene que cantar duerme mi guagua duerme mis brazos bebe de mi agua yo bordo los lazos bordo los lazos bebe de mi agua duerme mis brazos duerme mi guagua bueno ese tema se fijan era un verso así no va y después le pusimos el tema de las manos de los gestos que es como muy utilizado también en la pedagogía Waldorf y entonces son repetitivos y tiene todo un sentido un significado no es cualquier movimiento y esto también es muy fácil para que los niños y las niñas se lo vayan aprendiendo uno lo canta una vez y después ya los niños y las niñas empiezan a recrearlo no lo dicen textual a lo mejor pero lo recrea con estos versos yo a los niños y las niñas les estoy hablando los estoy mirando estoy actuando con mi cuerpo con mis gestos con mis tonalidades con mis temperaturas las flexibilidades a esa guagua que yo le estoy cantando eso le digo aquí estoy yo cuidándote y educándote amándote mantándote te leo y te visibilizo porque la guagua no me tiene que ponerse a llorar para que yo me dé cuenta de que quiere algo sino que yo estoy permanentemente conectada con esa persona y lo mismo con nosotros por ejemplo la madre que tú debes saber mucho eso cuando tiene la guagua se tiene que ir a bañar también no es cierto tiene que ir a comer quiero ir al baño entonces no es que le diga oye por favor cuídame a la guagua o sea uno tiene que tener eso de verlo antes de prever de que eso es cuidar estar ahí es estar estar no en que te ayudo sino que que estoy me hago cargo ya se pretende generar una buena conexión donde la guagua aparece en este espacio que no tiene límites como el útero entonces esta guagua tiene que ser contenida en la confianza y seguridad que nosotros le podamos entregar ya es un diálogo situado en el mundo propio la guagua donde lo cotidiano adquiere un valor por lo tanto el lenguaje también pasa a ser auténtico con los niños mayores de dos años a lo mejor hay alguna persona que esté trabajando con esos niños esté haciendo la práctica ya han desarrollado gradualmente la autonomía el lenguaje los procesos de identidad el libro acá nosotros como que tenemos como un sello como bien claro para ese grupo de niños que no significa que para los menores no y así le digo de que estoy priorizando que es aportar al desarrollo de su ciudadanía en los diversos relatos e ilustraciones se reconocen estos niños y niñas como protagónicos ustedes los van a ver sentados en la plaza jugando corriendo caminando no así atado a los brazos ya como seres protagónicos proactivos frente a la realidad de lo que viven niños situados y transformadores construir ciudadanía significa participar auténticamente no hacer como que los niños y las niñas están participando sino que participen auténticamente hace poco que obtuvieron un lanzamiento de un libro donde estaba Blanca Hermosilla que se llamaba la voz de los niños el sueño de los niños los niños sueñan chile en el contexto de la nueva constitución que se hizo en el ex congreso nacional es hermoso también porque ahí los niños a través de sus dibujos y de sus pequeños relatos iban diciendo como soñaban chile ya eso es participar que que esté la voz de ellos participar comprometerse reconfigurar la vida de otros construir comunidad con la opinión argumentos etcétera para ello hay que contribuir con el desarrollo de debates y de argumentaciones en los establecimientos educativos ya además debe haber una vinculación cotidiana con los hechos culturales sociales y naturales o sea no es este niño niña ingenua que no que vive en un mundo dulce eh donde no pasa nada es un niño situado que tiene que saber qué es lo que sucede en este mundo ¿no? obviamente dentro de los niveles de comprensión que se pueda tener incidir en la construcción de la ciudadanía de los niños y las niñas esto es bien importante significa romper fronteras y límites vinculados a las jerarquías por ejemplo en este caso el sistema opresor del adultocentrismo ¿ya? eh de repente todo lo vemos desde el punto de vista del adultocentrismo y vemos al niño como una persona de dominio de control ¿ya? eh como los menores como eh por lo tanto eh eh ellos no piensan no deben decirnos nada sino que nosotros solamente actuamos para ello la inspiración de este libro es generar diálogos con ellos a través de relatos mostrándoles diversidad de realidades eh y también eh terminando con los estereotipos de género de familias del encuentro inter y transgeneracional en una plaza que estuvimos eh un padre nos contaba de un niño de cuatro años que estaba en un proceso de eh transición y bueno eso en educación parvularia antes no hablábamos de esas cosas eh como quien lo invisibilizábamos no es que no existiera entonces entonces nos decían él es álex y no sé y yo ya lo veía como álex porque ya él andaba como álex pero era una niñita de pero él era hombre entiende entonces todas esas cosas nos hacen ir viendo de qué manera también podemos ir enriqueciendo nuestros contactos les voy a a leer un un pequeño texto para estos niños más grandes pechos mamas manto y amamanto guagua poderosa libre ciudadana sueña con tu futuro transforma todos tus cantos guerrera fuerte y empoderada crece en una ronda de tu tribu que te abraza con fuego y la sabiduría de tus ancestras entonces respecto a este mismo texto yo puedo hacer debates con los niños y argumentaciones por ejemplo lo que se hizo con el libro que hablábamos que estuvo blanca ¿cuáles son tus sueños? ¿cómo puedes concretar esos sueños? ¿qué podemos hacer los adultos las otras personas para que eso se concrete? ¿qué pueden hacer los niños y las niñas para eso? o sea se fijan de que eso es otro tipo de diálogos los que se generan en el jardín infantil y lo mismo ¿qué aprendizaje ha tenido de las abuelas? de los abuelos y ahí desde esto o sea este verso este libro nos queda que vamos a hacer una actividad de lenguaje ¿no? no es para una actividad es para vivenciar y experienciar cosas porque a partir de esta lectura por ejemplo pueden surgir proyectos soñemos nuestro país y empezamos con esto a ver qué es lo que podemos hacer respecto a eso desde hablar de nuestros ancestros nuestras abuelas y abuelos ¿qué es lo que rescatamos? hagamos un muro donde vamos a validar todo lo que hemos aprendido nuestros abuelos la memoria la creación de memoria que lo vamos a hablar es también algo revolucionario porque se ha querido también como sacar de la de lo que son los hechos reales y no puede ser eso no puede ser ¿ya? entonces para terminar nano que es padre de cuatro hijas y abuelo y un y un acompañador excepcional excepcional de nuestro de nuestra tribu aquí nos va a leer un texto manta 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 raya manta manto tibio cubre mis entrañas de todito el frío montañas y valles cubre el frío mío te manto te amanto te amamanto te amamanto mantare el alma mía manto el alma tuya manto a mi estrella y también a mis abuelas manto a mis ancestras manto a mi memoria sano con tibieza toda nuestra historia bueno gracias bueno gracias 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 después de este viaje este recorrido este recorrido ahí sí ahí sí te quieres sentir porque así voy después de este viaje de escuchar a blanca de que nos acompaña hoy escuchar a cristina escuchar a nano también con ese verso que es parte del libro que es parte de la historia quiero invitarlos un pequeño viaje un pequeño viaje en el que no vamos a ir tan lejos pero que sí va a ser muy importante en este viaje quiero invitarles a recuperar nuestra memoria como decía cristina a recuperar nuestros recuerdos a atesorar nuestros imágenes aromas historias cantos cantos y tantas experiencias que atesoramos muchas veces en la vida dejamos de de estar tan conectados con esos recuerdos pero cuando volvemos a conectarnos con esos recuerdos volvemos a estar más conscientes y si es así vivimos mucho con mucha más fuerza el presente quiero leerles un verso que habla de esta invitación que hace este libro quiero atrapar el tiempo guardarlo en una caja con todos sus olores con todas sus canciones música cuentos risas e ilusiones se imaginan pudiéramos guardar el tiempo pudiéramos atesorarlo en una caja y yo ahora les dijera las invito a abrir sus cajitas con sus aromas con los cantos con las experiencias que han vivido con esos tesoros que tienen en su memoria en su corazón recordar es un gran desafío y amar mantar permanentemente nos invita a recordar a generar ese viaje en un viaje en que además todos y todas somos bienvenidos como decía Blanca desde la diversidad mujeres hombres niños niñas tíos comunidades territorios amar mantar nos muestra una geografía de norte a sur de nuestro país diversidad playas plazas en distintos lugares y permanentemente nos invita a recordar recordar es un acto valiente a veces doloroso a veces que nos brinda alegría recordar viene de recordis que significa pasar por el corazón cuando pasamos por el corazón nos detenemos en cada latido a veces latidos rápidos de emoción de alegría a veces latidos más pausados de experiencias más difíciles y dolorosas amar mantar también es una invitación a recordar lo humano a recordarnos como seres sintientes diversos emotivos y a humanizar cada experiencia cada encuentro muchas veces el mundo nos lleva hacia vínculos y relaciones más individualistas a resolver las situaciones de manera más individualista sin embargo aquí en este viaje las invitamos a que seamos tribu así como su portada que pareciera como un fogón como como un pequeño una unión de una tribu un círculo que se concentra en su calor en el cobijo en el que nos podemos dar todos y todas en el que nos encontramos en el cotidiano en la micro en la calle aquí y en múltiples lugares también en este viaje voy a invitarles a mirar algunas imágenes a detenernos en algunas estaciones esta es una de las ilustraciones del libro dentro de muchas otras porque hoy día podríamos compartirles muchas como decía Cristina una de las estaciones de este viaje es la espera es la espera no sólo centrada en la gestación de la vida sino en la gestación de los sueños en esperar un futuro digno como también dice los versos y aquí les quiero leer otro que dice contenta hermosa niña en el vientre cristalino nada con el canto fino sabrosa como la piña a toditos en cariña y esta imagen nos recuerda probablemente nuestra gestación o como nos conectamos con cada uno de quienes están gestando vida sueños y múltiples experiencias también también si nos vamos a otra estación de este viaje y alguna de sus ilustraciones tenemos aquí el encuentro el nacimiento el nacimiento de la vida y de tantos otros sueños que pueden realizarse un nacimiento humano que como decía Cristina Blanca se conecta con la diversidad de emociones con los torbellinos que que emergen con los torrentes el torrente de la leche el torrente del amor y aquí también les leo un verso torbellino en mi vientre explosión de amor porque duele la vida porque se siente temor aún no escucho tu voz escucho la nada tu llanto en un segundo me inunda entera de amor porque la vida en el nacimiento y en múltiples experiencias eso nos trae un arco iris de emociones también y también nos enfrentan los temores y también es una invitación a detenernos en este libro pasando a otra estación nos detenemos en la conexión y aquí vemos como las miradas se encuentran como se genera esta danza de contactos de lazos de sensaciones de abrazos y aquí podemos les quiero compartir acurrúcate mi guaguita calor y olor en mi seno se entrecruzan las miradas tejiendo redes en el agua y cuando hablamos aquí como dice Cristi el acurrúcate y la guaguita en el seno no solamente nos referimos al pecho materno que brinda leche también a todos los pechos a los pechos tibios a los pechos que brindan calor ¿quién de nosotros no se ha cobijado en un pecho en algún momento de tristeza y ha escuchado el latir de un corazón de un amor de una madre de un hermano de un tío por ejemplo y luego pasando a otra estación nos conectamos con la libertad con la libertad que también no solamente tiene que ver con las niñeces sino también con las libertades que nos encontramos en los múltiples momentos de nuestra vida con el expandir con el crecer con el poder explorar sueña y vuela como quieras desprende alas y conciencia árbol amado es tu esencia identidad es lo que creas y aquí podemos ver en esta también imagen como parte de algunas de las ilustraciones del libro como decía Cristina avanzar en libertad encontrarnos en las diversidades en las comunidades en este contexto por ejemplo diverso jugando con la naturaleza encontrándonos encontrándonos con el mar y ahora quiero invitarlas a una última estación tenemos todo coordinado una última estación que también tiene que ver con esta libertad y estos encuentros tienes que ponme claro que yo al igual que Pablo FG al final de la jornada para ganarte yo tengo guardada la última bala ay indio ay indio Colombia me está llamando sal y tú sal a maleto ay tú pido yo te mate con la última bala con la última bala con la última bala con la última bala yo te mate con la última bala oye si mañana yo me muero a huema nana yo te mate con la última bala Un circuito que te lleva, rumbero, detalle y fama Yo te maté con la última bala Oye, con la última bala, por si mañana me fallan Yo te maté con la última bala Cuiro, japonés, agüe Montero, cuidado con China Japonés, los chinos mismos te están tirando Japonés, te están tirando y si te conocen Japonés, a ver cómo lo huiles y chingas Japonés, escucharle en bala que yo embobá Japonés, paso pa'l cheche los soberanos Japonés, paso pa'l cheche los más cristianos Japonés, agüe Montero, cuidado con China Japonés, cuido, andió Soledad Primero yo vivo lejos, andió Soledad Yo vivo lejos, andió Soledad Japonés, pa' qué me llaman, andió Soledad Y como les bailaba Cristian, este libro también es una invitación Y como recitaba, leía Nano, un rescate también a nuestros ancestros Un rescate justo también a las danzas, a los cantos, a la memoria Y también a esa historia, esa historia que tenemos cada uno de nosotros Que es justo mirarla y que en la medida de que la miramos, nos detenemos También nos sanamos y nos transformamos Y así podemos acompañar a otros en su camino también Muchas gracias Muchas gracias a todos y a todas Las invitamos y los invitamos un ratito a compartir a los que quieran con las autoras Muchas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros este maravilloso libro Gracias Un aplauso Gracias